Hola, bienvenidos a las aventuras de Fanny. Mirad donde estoy, aquí en el puerto. Y nada, hacía mucho tiempo que no venía por aquí. Y bueno, vamos a ver lo que nos podemos encontrar por aquí. Que aquí están las NASA, que ya he mirado algunas cositas, han salido algunas cositas muy chulas. Y nada, seguidme en esta nueva aventura. Bueno, mirad lo que decía. Aquí tenemos las NASA. Y mirad qué cosita hay por aquí. A ver si me lo... Mirad qué cosita que hay aquí. He cogido una muestra, que realmente no sé lo que puede ser. Supongo que un alga o algo. Y bueno, aquí venimos. Y mirad, ahí dentro, a ver si me me enfoca. Ay, no me lo voy a enfocar. Cago en la mano. Bueno, hay una puesta de huevo, de una sepia. Y bueno, esto está lleno de eso, de alguita, de... De esto de balanum. La verdad, está bastante curioso. Las NASA siempre están muy curiosas. Y nada, vamos a seguir para adelante. A ver lo que nos encontramos. Bueno, aquí nos encontramos una rosca de muertos. Vamos, lo que me faltaba ya. Vamos, que no es raro encontrarlo, vamos. Pero vamos, más que una rosca de muertos me gustaría encontrar más caracolas y conchas. Porque lo que pasa es que una rosca de muertos no me da a mí muy buenas vibraciones. ¿El qué? Tengo yo. Tengo yo, tengo yo. Bueno, si escucháis una voz, es que me acompaña aquí una amiga. Hola. Hola, hola. Mira, siempre por aquí, por estas cositas así que se tiran así alrededor de los barcos. Bueno, aparte de la mierda que hay flotando. Pues siempre te puedes encontrar cositas curiosas. Así que nada, vamos a seguir para adelante. A ver qué sale, qué sale. Mirad, hemos llegado aquí a unas redes. Y mirad lo que aparece por aquí. Una canasta de mar. Un tipo de estrella. Mirad, que es chulísima. Y creo que por aquí, efectivamente, aquí hay otra. Mirad, uy, esta sí es más grande. ¡Guau! Esta es enorme. Mirad. Esta es enorme. Lo que pasa es que, bueno, de venir... ¡Oh, qué lástima! El erizo, tío. ¡Qué lástima! Tío, esos son de los erizos más guapos que hay. Cachilomengues. Bueno, aquí entramos. Otras. Más ostras. Oye, pues esta red tiene cosas interesantes. Sí, ostras sí. Hay un montón. Más ostras. Esto luego llega un momento que la limpian y ya te saca... Te saca toda la porquería que hay dentro, ¿sabes? Aquí creo. Esto acá. Ah, mira. Una vieira. Una pequeña vieira. Ahí, ahí. Ojo, qué pena, tío. Ah, aquí hay más, ¿no? Ah, vale. Esto es un hexaplex. ¡Guau, qué grande! Ese es grande, ¿eh? Con el este dentro. Y aquí otro son cangrejos ermitaños, ¿ves? A mí estas redes me gustan. Mira, aquí hay un balánu grande. Mira, un trozo de coral. Mira, una madre pura. Mira, esto está súper amenazado. ¿Veis? Bueno, que todos los corales están protegidos por ley. Mira, 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 mira lo que hay ahí. Espérate, Anita, que ya vamos a sacar... Vamos a sacar bolsa. Madre mía lo que hay ahí. ¿Eso que es el coral? Sí. Mira, vamos andando un poquito más y mira. Otra canasta de mar. Ya va por lo menos cuatro o cinco. Mira, de aquí otra. Mira, esta no me había ni fijado que estaba aquí. Mira. Joder, hay un montón. Pobretica. Por lo chulas que son. Que son chulísimos. Aquí está todo el suelo lleno de... De caracolas. Bueno, más bien de balánu, de ostras. De almejas. Aquí, mira, hay... Más... Nasa. Más nasa, más nasa. Pero están, no tienen... Solamente la otra de perro esta. Ah, mira. Espera, espera. Aquí sale algo. Mira. De caracola. Y... Le he hecho. Y... Ahí está. Bueno, nada. Están siguiendo conmigo. Vamos hablando aquí que... Que eso, que... Porque está... Muy sucio. Está muy sucio, la verdad. Ya es como dice la compi, que... La verdad que aquí se montaría unas casetas re bonitas. Y... Y la verdad es que se quedaría todo más... Como más limpio, más... En fin. Es que mirad. El agua, el aceite que... Mira, a esto le voy a echar una foto porque está guapo con el barco así. Foto. Ahora. Pues venga. Vamos a seguir, ¿vale? Bueno, pues hemos llegado al final. Ya salen toda la patrulla a limpiar las costas. Ya podrían limpiar un poco el puerto. Porque, madre mía. Uy, mira, aquí corre un poco de aire. Uy, la verdad es que hace muchísima humedad. Estamos a un 80% de humedad. Pero solamente a veintitantos grados. Pero... Madre mía. Qué calor. Además, hoy está el... El mar parece mercurio. Parece el color del mercurio. Vamos con deciros que el fondo... El fondo ni se ve. Hoy no se ve el fondo. Bueno, pues hemos llegado al final. Como veis, no hemos encontrado más cosas. Por eso no he grabado más. Y... Bueno, ahora nos vamos a ir a la otro... Al otro lado. A ver si sale algo más. Y bueno, pues lo que ya vamos ya... Satisfecha. Bueno, pues aquí está lo que recogí ayer del puerto. Lo estoy aquí limpiando un poquillo. Un poco de caña y ya... De estas conchas así que son curiosas de encontrar. Bueno, las típicas que se encuentran en el puerto. Deciros que el puerto estaba guarrísimo, la verdad. El coral que vi... Bueno, ese no lo cogí porque... Eso está prohibido cogerlo. A una madre pura. Y... Y nada, lo dejé allí. Aunque me puse... ¡Oh, saca la bolsa! No, no, pero lo dejé. Yo me cogí... Cogí estas conchas que para la Bastet me vienen que te cagan. Vienen muy requete bien. Así que nada. Aquí está limpiando. Y nada. Lo que siempre digo. Nos vemos en el próximo video. Ya sabéis. Si os gusta el canal, no dudéis en suscribiros. Suscribiros. Eso por mi forma de hablar. Por las cosas que os enseño. Por pasar un buen rato conmigo. ¡Hala! Nos vemos. Nos vemos. ¡Hala!